Cordial saludo gente de Canal Capital, acá en Cannes, Francia, edición 68 de este festival de cine, siguiendo la pista a todas las películas latinoamericanas y colombianas. La última participación importante de Colombia en este festival es la película Alias María de José Luis Rujeles. Esto es muy importante, usted sabe a quien está llevando, ¿cierto? Una reflexión sobre la estupidez de la guerra de nuestro país que ojalá pronto termine, así fue presentada por su director aquí en la sección que conquiste, que se llama Una cierta mirada, en el festival de Cannes y su edición 68. Fue un total descubrimiento de una Colombia que para mí, que yo creía que era un poquito informado, era totalmente desconocida. Un filme atrevido y contundente que nos va a describir la vida de los guerrilleros por medio de una niña que debe llevar a la hija del comandante guerrillero a un pueblo, pero que ella a su vez se encuentra embarazada. Pero mucho cuidado con eso, la vacuna es sagrada. Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? En unas condiciones de rodaje muy contundentes y con unas representaciones creíbles y verosímiles en la actuación y una armonía entre los actores naturales y actores profesionales, alias María, es una película recomendada para todos ustedes allá en Colombia. Yo siento que la película es una reflexión sobre la violencia y es importante porque yo creo que la gente se puede dejar conmover por algo que no quiere ver, pero cuando la ve es extremadamente bella. Con la cámara de Manuel Rojas, no se olviden desde Cannes que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Cuántos meses tiene? Yo hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. ¡Que no quiero! Por tu un culo, ¿qué es lo que quiere? ¿Debería estar acá? Por tu un culo, ¿qué es lo que quiere?